Cruz Roja salvadoreña ha estado aportando con donaciones a diferentes albergues a nivel nacional para beneficiar a las personas que han perdido sus viviendas por la tormenta Amanda. Esta vez hicieron la entrega de 60 paquetes de higiene personal para mujeres, esto en coordinación con el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU. Este kit de higiene beneficia a la población femenil de la ciudad de Aguilares que ha sido afectada por la tormenta Amanda. Cruz Roja seccional Aguilares ha sido gestor de toda esta ayuda. Las entregas se realizaron en el albergue ubicado en el Centro Escolar José Matías Delgado del municipio de Nejapa y en el Centro Escolar Modesto Barrios del municipio de Aguilares. Estamos atendiendo 24 horas los 7 días de la semana en la emergencia y se ha logrado beneficiar a todas estas personas que han salido afectadas. Algunos de los productos que incluyen los paquetes son toallas, champú, jabón, pasta y cepillo dental. Yo vengo de la Bellavista, que es una gran bendición porque ya que quedamos sin nadita, ya esto es una gran ayuda porque ya no lo teníamos y gracias a Dios y gracias a ustedes que los están ayudando. Ante la alerta roja por lluvias, Cruz Roja lleva asistencia humanitaria a los afectados sin dejar de lado la emergencia por COVID-19, tomando en consideración las medidas preventivas para evitar contagios. Eva Velasco, TCS Noticias.